A este mundo le gusta vivir intensamente Porque ya se dieron cuenta que viven entre puro delincuente Pero yo que puedo hacer, no hacer lo mismo Mejor hacer hip hop que es lo que a mi me gusta Hacer sin importarme si le gusta a ella o también a él Porque a la gente siempre va a gustarle ver de caer Pero eso no me importa, yo nunca me rendiré Yo sé que esto apenas va empezando Pero sé que poco a poco mi música va a ir mejorando No me importa como cuando y como yo chingadosando Pero sé que ese sueño de ser grande a mi se me va a ir logrando Porque eso me gusta mucho compa y me gusta andar rapeando Después de un rato de andarle improvisando Soy ese chamaco que en las bardas andaba pintando A mi me gusta el hip hop y le voy a decir una cosa Esto no pienso yo dejarlo A este mundo le gusta vivir intensamente Sin importarle que algún día va a llegar la muerte A mi me vale madre lo que diga la gente Si es que tiene muchos huevos dígame las cosas de frente Cuánta gente perdida, cuánta gente sin trabajo Porque al presidente no le importa su país Si esto se está yendo para abajo Si esto se está yendo para abajo, a carajo Por eso es que haciendo hip hop es como yo me relajo Mejor cierre el hocico Mejor cierre el hocico si no quiere que le de pa abajo Esto es decir la realidad y no decirlo de relajo Esto me lo enseñaron en la city Mi inspiración es el rap y también el graffiti A este mundo le gusta vivir intensamente Sin importarle que algún día va a llegar la muerte Antes de cagar las cosas piensa que todo lo que estás haciendo Ya calles el hocico y déjeme de estar jodiendo A mi que me importa que digan que el rap es algo patético Quiero ser uno más de los que representan a mi lindo México Esto es inédito Y es que me pasan muchas cosas por la mente Este es mi rap y se llama Tal vez mi rap no sea lo suficiente bueno Pero hay que ser fuertes, eso me lo enseñó mi padre Debes ser un chingón y no un mendigo cobarde Pues es que se ve la ambidia, si no te que el culo les arde Hacer hip hop es lo mío, las cosas de atrás ya se fueron al olvido Y escribir música de rap, ese es mi motivo Bien relajado, al chile así es como yo me la vivo Este Jonah en el micrófono Real Vandals, representando México Charly Record Charly Record Amén.